Hola, ¿qué tal amigos de Razo de la Web? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se la estén pasando de maravilla porque yo el día de hoy me encuentro muy muy bien. Y bueno, buenas noticias por parte de los grupos de autodefensa que siguen avanzando en contra del crimen organizado, el cual el gobierno aún no puede detener, y esta vez dieron con la tuta y el chayo. Hasta se enfrentaron a balazos en un enfrentamiento que se extendió a 4 horas. A pesar de la presencia de elementos del ejército y de la policía federal, integrantes de los grupos de autodefensa y miembros del crimen organizado se enfrentaron en los límites de Apatzingán y Paracuaro, en Michoacán, sin que hasta el momento se reporten personas muertas. El enfrentamiento se registra en las comunidades de Cancita y Carrizo. Se informa que los ataques se han alargado por más de 2 horas. Los medios locales no han consignado el hecho. Stanislao Beltrán, portavoz de las agrupaciones civiles, acusó a las fuerzas federales que realizan una operación de seguridad en Michoacán de no apoyar a las autodefensas, pese a que estas les han informado la presencia de un líder de los caballeros templarios en la zona. Asimismo, lamentó que no se invitara a representantes de esas agrupaciones a la reunión que encabezó este martes el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, en la alcaldía de Apatzingán con autoridades locales y pequeños empresarios de la región. Beltrán aseguró que el alcalde es sobrino de Nazario Moreno González, uno de los líderes del grupo criminal conocido como El Chayo. Fue un encuentro con templarios, declaró Beltrán. Finalmente, reiteró el compromiso de las autodefensas de seguir en la lucha aunque nos cueste la vida. El enfrentamiento se registró tras el avance que pretenden los guardias comunitarios hacia esa zona que está bajo control del crimen organizado. Hasta el momento, no se tiene registrado de bajas. Las mismas fuentes afirman que los grupos de autodefensa tienen conocimiento de qué integrantes de los caballeros templarios se resguardan en cuevas de esa zona. Se informó que tras el choque de ambos bandos, desde Antunes y el centro de Parácuaro, diversas camionetas con grupos de autodefensa partieron a la zona de conflicto en apoyo a sus compañeros. Razo de la web, espero que este pequeño video te haya gustado. Como puedes escuchar, las autodefensas siguen avanzando y esta vez dieron con las cabecillas del crimen organizado, El Chayo y La Tuta. Están enfrentándose en estos momentos a balazos. Una balacera, un enfrentamiento que aproximadamente lleva 4 horas y que probablemente se extienda más por la confrontación que existe entre estos dos grupos, ¿verdad? El crimen organizado y la gente que se defiende. Como pudieron escuchar, la Policía Federal no está haciendo nada. Lo comenta Istanislao Beltrán, que pidieron apoyo de la Policía Federal y lamentablemente estos no hicieron nada. Les deseamos lo mejor al grupo de autodefensa y vamos adelante. Yo soy Blosk Sánchez, sígueme en Facebook, Twitter y Google Plus y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!